¡Suscríbete al canal! 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 Tiene aquí un código QR, ¿a dónde nos dirige? A nuestra página, donde ustedes pueden conocer nuestros demás productos. Tenemos otros juegos como lotería, como juegos de memoria. Tenemos uno muy interesante, que es inspirado en la cultura huichol, que también lo que nosotros trabajamos es la memoria, la atención a los detalles. Y, por ejemplo, ese tratamos de que en un futuro lo podamos exportar. Ya tiene el instructivo en diferentes idiomas, tanto en francés como en inglés. ¡Wow! Y, pues bueno, ya para finalizar, aquí atrasito tenemos unas tarjetitas. ¿Qué nos cuentan estas tarjetas? Estas tarjetas, como te mencionaba al principio, de cada uno de nuestros personajes, tiene una personalidad diferente. O sea, no solo cambia el color, sino que también sus características de cada uno de los personajes. Estas características van de acuerdo a su historia, a su personalidad. Y estas son ideas de transformaciones de acuerdo a su personalidad. Digamos, si el Brije es tímido, le gusta esconderse, pues obviamente va a tener personajes que se escondan, ¿no? Digamos, un ratón, me estoy imaginando. O si vamos a decir que es muy aventurero, puede nadar o puede volar, puede llegar a otros mundos, vive en el espacio, digámoslo así. Ok. Esto está padre porque si son igual de cero creativos como yo, pues ya tienen un poquito, una mejor guía sobre qué hacer. Bueno, chicas, pues recuérdenos nada más cómo las encontramos, cómo encontramos el proyecto en internet, en redes sociales y todo el show. Bueno, nos pueden encontrar directo en nuestra página oficial, que es puercomonte.com y también en nuestras redes. Estamos en Facebook y en Instagram como arroba puercomonte y en Twitter como arroba a ti puercomonte. Ok. Pues perfecto, chicas. Muchas felicidades y muchas gracias que este proyecto vaya para más. Y pues bueno, nosotros nos despedimos. Estamos en Juegos Juguetes y Coleccionables. Les mando un beso. Soy Marisol. Hasta la próxima. ¡Gracias!